Ha llegado ahora el momento, como todas las semanas, de compartir este espacio con el doctor Jorge Rodríguez Robledo y junto a él hablar sobre educación vial. Voy a saludarlo en primera instancia. Doctor, buenas noches. Guille, querida, el placer de saludarte, de compartir con vos, con todo el equipo, la gente del otro lado, lo más importante, ¿no? Bueno, doctor, tenemos preparado para hoy un tema que genera muchas dudas y mucha controversia a la hora de ver, como conductores y también como peatones. ¿Cuál es la modalidad que tiene que ser y lo correcto e incorrecto con los vehículos de emergencia al momento de circular? Bueno, como vos bien dices, Guille, primero calificar a los vehículos de emergencia, que son las unidades de la policía, los bomberos, gendarmería, que se pueden desplazar transgrediendo circunstancialmente las normas de tránsito, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ocasiones la policía necesita un gran desplazamiento rápido, ágil, como los bomberos, para llegar a socorrer a una persona. Acá la regla lo que establece es que se tiene la posibilidad de eventualmente transgredir las normas de tránsito, pero siempre teniendo en cuenta que no puede generarse un daño mayor al que se pretende evitar. Y en este punto, particularmente, los conductores de este tipo de vehículos de emergencia son conductores que tienen y cuentan con una licencia de conducir profesional, que tienen las calidades, aptitudes y condiciones para ese tipo de situaciones extremas de circular en lugares en donde quizás hay un embotellamiento de vehículo a gran velocidad. Y la regla lo que establece es la obligatoriedad del uso de la sirena, de las luces del vehículo de emergencia que deben estar encendidas, la baliza. Por otro lado, siempre el vehículo de emergencia tiene que tomar la mano izquierda, no la derecha. Y la obligación, Guille, que tenemos los usuarios de la vía pública en calidad de peatón, conductores particulares, es ceder el carril izquierdo. Todos nos tenemos que volcar al carril derecho y permitir a la ambulancia, por ejemplo, que pueda desplazarse rápidamente, de manera ágil. En el semáforo, si tengo la preferencia de paso con luz verde y observo la ambulancia que viene desplazándose, la patrulla de policía, de gendarmería, tengo que detener mi circulación y permitir el paso. Pero no quiere decir, Guille, que cuando un vehículo de emergencia está solicitando el paso rápido, por delante aceleren los vehículos, los vehículos particulares transgredan las normas de tránsito. No quiere decir que por detrás del vehículo de emergencia también se va a hacer lo mismo. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es liberar el carril izquierdo para que este tipo de vehículos puedan desplazarse rápidamente, con seguridad, siempre lo hacen con cautela y en este sentido nosotros tenemos que colaborar porque quizás hay una vida que está en riesgo y es precisamente a quien queremos auxiliar y ayudar. Doctor, disculpe, le hago una consulta respecto a este tema. Cuando vemos un vehículo de emergencia que está circulando por la mano derecha debemos entender entonces que quizás está circulando por esa mano porque los demás vehículos están obstaculizando el paso para poder dirigirse por la izquierda o es una infracción que también tienen estos vehículos. Estos vehículos usualmente en otros países en donde hay un desarrollo cultural en lo que respecta a la utilización de la vía pública se entiende que cuando un vehículo de emergencia está circulando tienen que tomar sí o sí la mano izquierda, nunca la derecha. En nuestra provincia, en nuestro territorio argentino, esta falta cultural que tenemos de liberar el carril izquierdo obliga al conductor profesional a tomar los carriles derechos con tal de poder avanzar y tratar de llegar lo más pronto al lugar al cual están necesitando su presencia. Pero en realidad la regla determina que la circulación del vehículo de emergencia a Guille sí o sí es por la mano izquierda, por ello todos, el resto de los usuarios debemos volcarnos al carril derecho y permitir liberal, en este sentido, el izquierdo para que los vehículos de emergencia puedan circular. Doctor, ¿el conductor de un vehículo de emergencia tiene la misma modalidad del carnet de conducir que el resto de los ciudadanos o debe renovarse cada un determinado tiempo o más corto? ¿Es más exigente, calculo yo también, o debería hacerlo de esta forma? Así es, Guille, como vos bien establecés, tienen términos distintos en el tiempo y lógicamente en la exigencia para poder obtener esta habilitación para poder conducir este tipo de vehículos particularmente por la exigencia que tiene en el riesgo y la presión que genera lógicamente circular a alta velocidad en lugares con poco espacio, en donde muchas veces confluye el tránsito y se limita ese desplazamiento. Perfecto, doctor, le agradezco por la participación esta semana más también en América Tucumán Noticias. Vamos a dejar esta columna acá, recordando por supuesto que siempre va a estar cargada en sus redes sociales y también por seguir sus redes sociales me veo con la particularidad de poder consultarle porque todo esto que volcamos en las columnas semanalmente no va a poder aplicarse luego en lo que es el trabajo en la municipalidad que había adquirido porque por decisión propia ha decidido destituirse de ese cargo. Bueno, como bien vos dices Guille, la verdad que este tipo de cuestiones muchas veces a uno no le gusta expresarlas pero es importante porque se pregunta, he decidido en virtud de no encontrar entendimiento con el secretario del área que me había tocado en la dirección de transporte de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, precisamente dar un paso al costado en este sentido en mi caso yo defiendo siempre el honor de mi apellido, el trabajo, la transparencia y sobre todo el trabajo en equipo. Me parece que es importante entender que a la cima no se llega solo sino con el trabajo en equipo y de manera honrada donde la gente sabe reconocer esa forma de trabajar, innovar en las ideas y poder plasmar con herramientas concretas aquello que es posible, que es real, es lo que se tiene que hacer. Cuando vos no encuentras en el lugar quizás en donde has asumido una responsabilidad y un gran desafío es importante saber a tiempo dar un paso al costado porque evidentemente esa evolución y esa transformación real que uno busca, que quiere, no se puede lograr con algunos actores que sobre todo, como dice el presidente actualmente, son de la casta, son personas que ya tienen tantos años en la función pública que se atornillan a ese sillón y no quieren dar lugar a nuevas ideas para transparentar muchas veces la gestión pública. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por la participación en este informativo y por haberse permitido estos segundos también para explicar la situación. Buenas noches. Por favor, gracias a vos, que Dios los bendiga, un abrazo grande y va a ser hasta la próxima semana.